En total eran 56, 28 y 28, claro, unos 60 cuentos. En dos canastos, uno de los héroes y otro de los monstruos, surgió un poco con estas dos nociones, agrupando a los protagonistas de esos varios cuentos, o a las voces que narran lo que allí se narra, en una parcela que era lo cotidiano y habitual y lo más banal de nuestras existencias, el hecho de tener que pagar las cuentas, el hecho de sobrellevar la vida conyugal, todas esas cosas que hacemos todos los días de nuestras vidas y que parecen intrascendentes y fáciles y en realidad demandan, yo creo, una alta cuota de heroísmo, una alta cuota de paciencia y una necesidad diaria quizás de vencer la crispación y la neurosis y la desazón.